Hola, Speeder fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y, como sabéis, este mes estoy de promoción del libro Peter Parker de Spearman, Tecnología Arácnida. Este libro de aquí, bueno, realmente este de aquí, que es la tercera parte, que es la que sale este mes, porque este libro es una guía de lectura de Spearman, es un proyecto que estoy haciendo junto a Antonio J. Sánchez, en el que resumimos, comentamos y ordenamos cronológicamente todas y cada una de las apariciones del Hombre Araña. Hemos hecho el libro en cuatro partes, la primera salió en 2020, que es esta de aquí, la segunda salió en 2021, la tercera, que está aquí, acaba de salir a la venta, que es este año, en 2022, y año que viene, en 2023, saldrá la última. Cada libro abarca una etapa del Tepamuros. Este libro, el primero del 62 hasta el 88, el segundo del 88 al 99, el tercero del 99 al 2012, y el cuarto será del 2012 a 2023. Aunque, por ejemplo, en este libro, del 62 al 88, si hay un cómic que se publicó posteriormente, pero cronológicamente va aquí, el cómic está puesto aquí. Está todo ordenado cronológicamente. Solo que cogemos como base las correcciones que se publicaron en su momento, las regulares. Vale. Entonces, queréis saber, porque yo sé que hay gente que ha preguntado, cuánto costará y qué formato tendrán. Vale. Existirán dos formatos. La tapa blanda, que es esta de aquí, como podéis ver, pues, bueno, la tapa está bien, el formato es bastante bueno, aunque es tapa blanda. Bueno, la típica de los cómics que podéis ver también en las tiendas, ¿de acuerdo? Se ve bien, ¿eh? Es buena calidad. Pero si lo queréis un poco más grande y en tapa dura, también hay opción. Los libros cuestan todo lo mismo, tanto la primera, la segunda, como la tercera parte. 24,95 en tapa blanda y 30,95 en tapa dura. La diferencia es tapa blanda, tapa dura, el tamaño y que en tapa blanda tiene más páginas que tapa dura. Pero el contenido es el mismo. Lo único que, como es más grande, el texto está repartido de manera diferente, pero tiene menos páginas. Pero el tamaño, el contenido, perdón, es el mismo. ¿De acuerdo? Lo podéis encontrar en Amazon, tanto en Amazon.es como en el .com, como en diversas páginas de Amazon. Lo encontráis como Peter Parker Spiderman, tecnología arácnida. O si buscáis mi nombre, Francesc Martínez, también lo podéis encontrar. O Antonio J. Sánchez, que es el otro autor, mi socio. O sea, por todos estos métodos podéis encontrar el libro. Así que, por favor, id a buscarlo y espero que os guste. Esperamos que os guste porque le hemos puesto mucho cariño en la cantidad de horas que no os podéis ni imaginar para dar el mejor resultado. Así que, espero vuestros comentarios. Venga chicos, id a comprarlo. Saludos a Anidos. Hasta la próxima.